vídeo como se llama reproducciones de ella ve aquí mi pala como todo un magnate ver todo un magnate aquí en la calle en plana calle durmiendo mire y al frente de la iglesia asamblea de dios hay gente que la iglesia y algunos de la iglesia de venir a visitar no te paran bolas no para que si hay algunos no todos pero alguno me viene a dar comida algunos no todos y para aquí todos no te van a venir no uno uno dos tres pero de repente no todos los días pero ya con este vídeo te van a venir a visitar a ver ahí está la iglesia entran y salen y no vienen a darle un bocado de comida mi padre y me saqué el aire está un como se llama aquí había un cargador me llamo ron y henry calvache fernández es mi suerte papá no tengo mamá no sé dónde estará mi abuela no sé tampoco yo hago lo que tú quieras si me quieres conseguir un trabajo yo de una cosa que pasa aquí ve yo estoy aquí hasta las 10 de la mañana no de aquí es que están trabajando aquí adentro están remodelando este negocio y ahí era muralla china ahora va a ser una ferretería león aquí a la vuelta y dos aquí va a ser otra también y ahí y aquí ayudo aquí había un cascado de cómo se llama de piedra chispa y entramos con todos los trabajadores con todos los muchachos que trabajan ya si me gano que sea algo pero ayudando de hasta las 10 estoy aquí y ahí me voy a bañar al puente del velero a la orilla del salado y me vengo de nuevo para acá y paso viendo por el mercado este al frente como es lo invito a la cafetería cafeti ya si usted tiene como el facebook hay busque café de la señorita cat y verá hay pregúntele a ella si me quiere coger como ayudante a ver si te puede parar un ratito de este hombre pintero altos de guapo y tirado aquí como ves tremendo cuerpo desperdiciado no creo hoy en la plena año como te llamo de ron y henrique al bache serio tiene un hijo de dios en el pintero tiene que levantar yo te voy a traer los pantalones 43 y medio hasta la plata un muchacho guapo como que se llama usted ron y henrique al bache grande y hasta el nombre de extranjero tiene ron y bueno un año aquí hay las ventas de la iglesia no se olviden apoyar este muchacho tú no le haces el material bélico no como bebé dime tú no te veo te veo sanahoria año entonces se ve carne una buena mujer hago lo que sea cuido los niños barro cocino pero yo le voy a mandar una buena mujer y